Es que es una canción que se llama Yánimo, y es una nana que me cantaba mi abuela, entonces así cuando empezamos a trabajar decimos, venga, vamos a dedicar a la abuelita ahora que está en Grecia una canción. Yánimo, 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 ay te, yánimo, madirisú, en la. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!